son bienvenidos muy buenas noches tardes días como están yo estoy muy bien muy chévere y vamos a hacer un montón de cosas ahora yo estoy de mucama como se dice mucama bueno yo digo mate y es que mucama para mí es otra cosa está como ajustado es que uno crece yo crecí me puse esta peluca es violeta o lila tengo que confundido si te recuerdas hola soy nuevo vengo de tiktok xd no este fue uno de los trajes que yo me compré cuando hacía muchos vídeos en tiktok estaba ahí bailando mirna yo te conocí por tu canal de youtube es muy divertida no me extraña ese rápido crecimiento felicidades mirna xipet mirna xipet mirna xipet chir 5 muchas gracias precioso de mi alma si yo cuando empecé en youtube me dio mucho miedo porque yo nunca o sea yo soy de ver vídeos en youtube y todo eso pero no sabía cómo era eso de subir vídeos pero ya ahorita soy experta güey y no mames yo yo todo se lo cuento a mi mamá y ella me dice güey pero tú vas rapidito es lo que me dice tú vas creciendo rápido y yo sí mamá la ves mi mamá mi mamá ya le cuento todo y todo lo que pasa en stream se lo cuento a mi jefecita todo no tengo secretos con ella me acuerdo cuando subiste las 20 caños de se acuerdan cuando tenía 3.000 cuando tenía 3.000 no mames yo me sentía así como que no mames mi primer canal con 3.000 suscriptores yo me sentía súper feliz y después llegaron a 10 y yo así mande yo no paso de los 300 arreglados no mames como que no si vienes de tic toc no te conocí en tic toc te vi a los lunes de anime ahora ya sólo viven mis recuerdos pero ahora estoy en el sótano no 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 miren cuando yo me mude luán vamos a volver a ver anime y les voy a tener una cosita nueva que antes yo hacía smr pero actualmente no lo puedo hacer porque como están arreglando la calle hay señores gritando pásame la pala o cosas así o hay un camión que a veces pues llega con con materiales hace mucha bulla mucho ruido y no puedo hacer smr sí amigos que trabajan también en las noches por ahí como a las 12 hubo un tipo gritando o está un niño jugando en la plaza gritando no sé estoy pensando que no son niños y son duendes son duendes pues madre como un niño a las 11 de la noche va a estar en la plaza jugando o sea yo sé que aquí pues bueno hay un poco de delincuencia porque a mí me quisieron robar pero que hace un niño a los unos niños a las 11 de la noche en el parque no le temen o sea no le temen no le temen a los malandros o ellos son los malandros nunca lo sabremos graba los duendes y que grabación sabes que me que me acordaste cuando yo buscaba en youtube duendes reales y me daba miedo y eso era más fake los duendes en navidad ya están llegando Tienes razón wey tienes razón es no pero son duendes que te traen regalos estos traen delincuencia crees en duendes yo no creo en nada que no veo yo yo caido yo cuando tenía como 5 años siempre cuento esta vaina en directo yo vi un duende wey 100% real no fake estaba en mi casa la casa de mi mamá sonará estúpido pero yo de chiquita vi uno y me dio me dio mucho miedo y cuando crecí pues le agarré miedo no pero si eso mira eso es lo único que yo le tengo miedo en la vida por eso que los vídeos de miedo si sale un duende a mí me da mucho miedo cuál es tu primera película de anime que viste hay el castillo en el cielo que se llamaba la peuta me reí mucho con el vídeo del castillo en el cielo ese doblaje esa genial ay no el castillo de la de la puntua es que cuando yo vi esa película del castillo en el cielo no decían put peuta no se llamaba así le decían puntua y en realidad se llamaba la puta es que no mames tantos nombres para castillos buenos le vas a poner ese nombre tan feo no sé que se fumaron los japoneses para ponerme eso si era más francés la puntua vamos a la puntua el nombre siempre fue así es que salía en el cuadro salía bien grande se peutea a la puntua es lo que pasa que cuando yo vi esa película yo no sabía leer no ojo yo vi esa película hace mucho tiempo la del castillo en el cielo yo estaba chiquita no así sabía tejer esa película yo la vi con mi familia ya te imaginarás cuando lo vimos un pinche doblaje no pero el doblaje no está mal así se llamaba el castillo y de qué trata de un castillo que está en el cielo con nombre un poquito raro esa película es vieja así mirada me gustaba esa me gustaba la de bueno el viaje de chido la princesa mononoke todo el poño el castillo ambulante en las películas de yao miyasaki son muy bonitas el castillo se llama cita chile yo ningún momento dije que era una vulgaridad así se llama además va todo va todo pegado no va separado es la así la hace la pues el viaje de chido no mames me me daba miedo esa película porque como se transformaban en cerditos yo no quería comer en casa ajena si comen en casa ajena te va a transformar en un cerdo por estar ahí desde de tragón es cierto que el próximo tatuaje será un batman disculpa que no el próximo tatuaje no va a ser ningún batman qué pedo no 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 yo quiero tatuar otra cosa pero no sé qué amigos no sé no sé creo que me den ideas te tatuas un batman y te pago los dos tatuajes x de de y simón ah sí claro mira esos tatuajes no se quitan con agua este esos son para toda la vida los furros también son buenas personas claro yo tengo un amigo furros pregúntale así no es que mi próximo tatuaje tiene que ser algo si bien bien chévere pero no sé tatuate a chayán como me va bueno si me podría tatuar a mi papá me puedo tatuar a chayán no mames wey yo soy tu hija si te tatuas a chayán todas las viejitas te pararan a lamerte el brazo mejor no lo hagas no me imaginé ese momento y si es re incómodo wey y si no te tatuaste a mi novio con hoy me voy a tatuar va a ser algo bien chévere y se los voy a mostrar primero para ver qué opinan luego las viejitas me van a perseguir porque me tatué su novio no sé no puedo tatuate tu código qr de twitch oye yo pensé eso pensé eso pero me dan miedo que se equivoquen y no sé por un cuadrito se imaginan oye me escanea el código que tengo aquí o yo cuando me tatúe algo me lo va a tatuar en este brazo quería otro tatuaje pero creo que me perforaré el ombligo primero te vas a hacer ya va pero si te perforas el ombligo vas a tener que usar camisas cortas como correcto para hombres para que se te vea el el coso aquí en la barriga porque si no o sea no va a servirle nada en el sótano nos tatuamos con tinta de bolígrafo no hay una hay una tinta que se parece mucho a la del tatuaje pero creo que es tinta china que si tú te la pones no se borra si tú te haces un piercing se hace en la nariz en los cachetes o donde te de la gana es para que te lo vean a menos que se vayan a hacer un piercing en las nalgas y no wey que escomodo el tatuaje del mapache de animal crossing me gusta animal crossing pero no para tatuármelo wey me cae bien pero está feo parece que fuera no sé marihuana porque siempre tengo sus ojos así ustedes no me han visto jugando animal crossing sola yo me puedo mover a jugar y que este pinche mapache drogadicto a ver yo quiero hacerme uno que brille en la oscuridad del 1 al 10 que tanto duele el tatuaje duele a mí me hizo cosquilla que a mí no me dolió a mí cuando cuando me estaban así pullando porque eso es como una cosa que puede así de taca 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 algo que te va a taca 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 a cada rato pero te lo hiciste en black and grey cuando le pones color si duele y más cuando usa no mira a mí me dijeron que los tatuajes a color me quedarían bien pero yo no yo no quiero tener uno hacia color yo quiero tenerlos así negro y gris muy buenas noches recuerden que son preciosos adorables bellos guapos guapísimos hermosos les mando un besote los quiero mucho recuerden que son lo más precioso de mi vida descansen sueñen bonito y no olviden tomar agüita y bañarse chau chau